Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a mostrarles algunas cañitas de pejerrey, algunas marcas, no podemos mostrarles todas por una cuestión de tiempo, pero vamos a nombrarles diferentes marcas, por ejemplo, trabajamos marcas Surikobo, Eggfish, Hushiro, Flounder, Shimano, Lexus, Bando, Spini, otras marcas también como Kunan, Masterfish. Acá les mostramos cañas telescópicas, pero también tenemos cañas en tres tramos que las están usando mucho para pejerrey en este momento. Sabrán, la caña de pejerrey va mucho en gusto y donde uno vaya al pescador, tenemos diferentes tamaños, medidas, potencias, acciones más rápidas, acciones más potentes, acciones más blandas, para líneas más largas, líneas más cortas, grafito de fibra, pasajeros de óxido, pasajeros de porcelana, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, si buscan algún modelo en particular saben que siempre podemos hacer una averiguación y conseguirlo, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, nos escriben, aguardamos sus consultas, un abrazo.